Hola, buenas tardes. Bienvenidos a la primera edición de PTU Noticias de este martes 12 de diciembre. Hasta el día 20 habrá 15 puntos de recogida en Córdoba con el propósito de superar los 20.000 juguetes donados el año pasado. Sadeco insta a regalar sonrisas a niños con pocos recursos a través de la economía circular. Regala sonrisas, dona juguetes. Ocho ediciones cumple ya la campaña con la que Sadeco contrasta la generosidad de los cordobeses, que el año pasado entregaron 20.000 juguetes para hacer felices a niños desfavorecidos en las fechas navideñas. Pueden ser nuevos o usados, pero en buen estado. ¿Qué pretendemos con esta campaña? Pues por un lado el poder reutilizar esos juguetes que están en buen estado y poder así que sean regalos para esos niños y niñas que lo necesitan y también que se donen juguetes nuevos. Desde hoy hasta el próximo miércoles 20 habrá nueve puntos de recogida en la capital. En Ciudad Jardín, Santa Rosa, Arroyo del Moro, Viñuela, Hipercor, Quirón, Plaza del Moreal, Avenida del Cairo y Avenida de Granada. Y otros seis en las barriadas periurbanas. Esta campaña es una campaña bonita, es una campaña de sonrisa, es una campaña de generosidad, es una campaña de ilusión. Y siempre, Córdoba siempre está, yo creo que más que a la altura, a la hora de ser generosos. Entonces, desde esa década lo que pretendemos es eso, algo bonito, que aquellos niños y niñas que no tienen recursos desafortunadamente sigan pudiendo tener esos regalos que todos los niños están deseando en estas fechas tan señaladas. Apostar por la economía circular, que todos y cada uno de nosotros en muchas ocasiones vemos en nuestra casa cómo tenemos juguetes de nuestros hijos que se han hecho mayores y que están en perfecto estado y que pueden darle una segunda vida. Y nosotros pues queremos también aprovechar esa oportunidad. Los empleados de Sadeco evaluarán el estado y la tipología de los juguetes, que posteriormente serán distribuidos en virtud de los acuerdos con diferentes entidades sociales que están en contacto con familias con pocos recursos. Y el martes 19, a las 19 horas, arrancará el Paseo de la Ilusión número 19. Gracias al altruismo de 115 taxistas, una cuarta parte de la flota, medio millar de mayores de 17 residencias cordobesas disfrutarán del alumbrado navideño en el tradicional recorrido entre el Palacio de la Merced y Claudio Marcelo. A una semana vista, ya hay 449 personas entre residentes y cuidadores apuntadas al Paseo de la Ilusión. 115 taxis, entre ellos cinco adaptados, se engalanarán y pondrán villancicos en una iniciativa que nació en 2004, fruto de la colaboración entre la Delegación de Mayores del Ayuntamiento de Córdoba y la Asociación Provincial de Trabajadores Autónomos de Autotaxi. Desde el Ayuntamiento y desde los servicios sociales solamente hay palabras de agradecimiento para este acto que se hace año tras año, ya 19. Creo que es todo un hito. Es la primera capital de provincia y el primer sitio donde se empezó a hacer el Paseo de la Ilusión, este paseo de las personas mayores en los taxis a través de la ciudad y, como digo, ya son 19 años y, bueno, hay ahora un montón de ciudades de España que están empezando a replicar algo que nació en Córdoba hace 19 años de la mano de los taxistas. Madrid, Sevilla o Málaga se han sumado en los últimos años a un proyecto que en Córdoba da servicio a personas mayores residentes en 17 centros geriátricos y asistenciales, 14 residencias convencionales, San Rafael de Alzheimer, Matías Camacho de psicodeficientes y Santa María de la Merced de personas gravemente afectadas, así como el grupo de comida a domicilio de los servicios sociales del Ayuntamiento. Pero hay tanto personas en rehabilitación por el alcohol, como puede ser la droga de renacer, por la droga o por otro organismo y no tenemos capacidad para todo el mundo, entonces vamos a ver de qué manera colaboramos con ellos por darle una atención, pero no, perdona que me repita, pero es imposible. Los taxis recogerán a los mayores a las seis y media de la tarde del próximo martes 19 y la caravana partirá de la Diputación a las siete. Durante unos tres cuartos de hora disfrutarán del alumbrado de las calles del centro en un recorrido de 3,2 kilómetros, con coros en el Boulevard de Gran Capitán y la Plaza de las Tendillas y final en la calle Claudio Marcelo. La Junta destina más de 400.000 euros para mejorar la seguridad en el trabajo de pymes y autónomos cordobeses. Los incentivos de entre 1.200 y 15.000 euros cubren la compra de maquinaria, equipos de seguridad o sistemas de protección. 39 empresas cordobesas han sido las beneficiarias en la nueva convocatoria de ayudas dirigida a la realización de proyectos e inversiones en materia de prevención de riesgos laborales. Estas ayudas, convocadas en régimen de concurrencia competitiva, destinan a la provincia 417.000 euros y apoyan una inversión empresarial superior a los 735.000. Sufragan dos líneas de ayudas. Por un lado, la incorporación en las empresas de medidas de seguridad laboral y, por otro lado, la puesta en marcha de iniciativas y proyectos de mejora de la integración de la prevención. En la primera se han concentrado el 90% de las ayudas para las empresas beneficiarias. En concreto, serían 35 las empresas que van a ser concesionarias de estas ayudas y la mayoría de ellas se encuadran en el sector industrial y también en el sector de la residencia. La delegada territorial ha destacado que esta convocatoria de ayudas es una más de las muchas acciones que en este ámbito desarrolla la Junta de Andalucía. Todas ellas se engloban en el plan de choque contra la sinestralidad laboral puesto en marcha recientemente y también en la nueva Estrategia Andalucía de Seguridad y Salud en el Trabajo 2024-2028. En la que estamos trabajando actualmente y que va a afrontar nuevos retos, entre ellos la necesidad de avanzar en las casuísticas de los accidentes de trabajo y las muertes en el trabajo. En los últimos años hemos incrementado las cifras de sinestralidad por patologías no traumáticas como pueden ser ICTU, infarto, derrame o incluso también por accidentes en itinere. Es necesario buscar cuáles son las causas de este incremento y entre todos crear soluciones. Los incentivos van desde los 1.200 a los 15.000 euros y cubren en algunos casos hasta el 75% de las inversiones que realicen pymes y autónomos. Todas las empresas beneficiarias están recibiendo a lo largo de esta semana los primeros pagos correspondientes al 50% de la subvención concedida. Las asociaciones de consumidores no están presentes en los consejos de administración de las empresas públicas ni en las comisiones municipales, ni siquiera en las que se ocupan del comercio o los horarios de apertura. Facua y Comisiones Obreras han renovado su convenio de colaboración para, entre otros asuntos, llevar la voz de clientes y usuarios. Facua, Córdoba y Comisiones Obreras han renovado su convenio de colaboración con el propósito de impulsar la defensa de los intereses y la mejora de la calidad de vida de trabajadores y consumidores como parte más débil del mercado. Cualquier persona que esté afiliada a Comisiones Obreras puede dirigirse a Facua, igual que lo vienen haciendo hasta ahora, y allí van a tener información, asesoramiento de todo lo que les pueda afectar en el ámbito de consumo, igual que cualquier otra persona. Los causas también más abiertos que se formalizan con este convenio no es ni más ni menos aquellos más estructurales, aquellos más de organización. El documento promueve actuaciones conjuntas y marcos permanentes de cooperación en la defensa de los trabajadores de Córdoba en su calidad de consumidores y usuarios de productos y servicios. El acuerdo está orientado a realizar acciones conjuntas en materia de información y formación, además de actuaciones reivindicativas para la consecución de objetivos comunes. Este convenio refuerza las líneas de trabajo que ya se establecieron hace más de 15 años. Y abrir esos canales donde la representación sindical está y, desgraciadamente, no está la parte de representación de las personas consumidoras y usuarias, que son muchos. Por eso, desgraciadamente, tenemos que decir que no hay ninguna empresa pública donde estén representados los consumidores y usuarios. Hay muchas comisiones municipales donde no están representadas las personas consumidoras y usuarias. Comisiones Obreras defenderá, por lo tanto, la voz de los consumidores allí donde no está presente. Por ejemplo, la Comisión Municipal Asesora del Comercio o la de la zona de gran afluencia turística que debate sobre horarios de apertura y días festivos. El Córdoba ganó al Castellón por 2 a 0 con goles de Quique Márquez y Simo. El Capitán y Calderón aguantan apercibidos de sanción, por lo que están disponibles para buscar la sexta victoria consecutiva en el último partido del año. Después de dos días de descanso, la plantilla blanquiverde ha empezado a preparar la visita el Atlético Baleares del próximo domingo a las 12. Sí, por supuesto, lógicamente es un día para disfrutarlo, que la afición lo disfrute, que sigamos valorando lo que estamos haciendo, pero lógicamente nosotros tenemos que tocar suelo y seguir trabajando día tras día. Y ahora pensar simplemente en disfrutar estos dos días y a partir del martes pensar en el Baleares, que igual que Melilla está en una posición complicada, pero mira Melilla, que nos costó la misma vida sacar los tres puntos y el Baleares creo que viene de varias victorias en casa en los últimos partidos y nos podrá dar cosas muy difíciles. Y como bien dice el Michel, que disfrute la gente, que ya sufrimos el año pasado bastante al final de liga y a partir de ahí nosotros a seguir trabajando y a seguir dando la alegría a ellos. Según la predicción, para mañana miércoles en Córdoba habrá nieblas matinales y cielos nubosos o cubiertos, asociados a un frente que atravesará la provincia de noroeste al sureste e irá acompañado de precipitaciones débiles. Por la tarde, tras el paso del frente, los cielos quedarán poco nubosos. Los vientos serán flojos o moderados y de componente oeste. Las temperaturas experimentarán un descenso generalizado y las mínimas se alcanzarán al final del día. En la capital se esperan entre 7 y 17 grados. Es una información de la Agencia Estatal de Meteorología. Volveremos a las 8 y media con la segunda edición de PTV Noticias. Ahora nos marchamos con la Biblioteca Imaginaria, un espectáculo de la compañía Teatro Arbolet correspondiente al ciclo Vamos al Teatro. Hasta luego. Nunca podré salir de aquí, nunca podré salir. Llevo tarde, llego tarde, llego tarde. Un poquito de aire. Llevo tarde, llego tarde, llego tarde. Un poquito de aire. Llevo tarde, llego tarde, llego tarde. Lle, le, 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 ¿pero qué es toda esta agua en mi casa? Además, es salada. ¡Perdónen, señor, conejo! ¡Una giganta! ¡Una giganta en mi casa! ¡Espera, no se vayan! ¡No me dejes hora! ¡Giganta, deja ya de llorar o vas a encontrar mi casa! Pero es que yo tengo muy mala suerte, yo quiero salir de aquí Sí, pues cállate llorar, o vas a salir en canoa Llego tarde, llego tarde, llego tardísimo Espera, que se deja la manito